Una casa con diez venos Hacia el sur no hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no puedo más No puedo más No puedo más Vivir en la ciudad Entre un maíz solidano No se puede respirar Nunca más Nunca más En la ciudad Un jardín y mis amigos No se puede comparar Con el ruido y ferrar Esta guerra de ambición Para triunfar Y conseguir prestigio en la ciudad No se puede comparar Dinero y muy poco más Sin tiempo de mirar Un jardín Un jardín Bajo el sol Para no morir Resistir Resistir Con el grano Con el pata Prefiero sonreír Y mirar dentro de mí Y mirar dentro de mí Y mirar dentro de mí Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!